En otros temas, para los enamorados, aquí una propuesta romántica, muy mexicana y con mucho queso. Rodolfo Dorantes, te saludo. Yuri, gracias, qué gusta saludarte, muy buenas tardes. Efectivamente, por ahí dicen que de la panza nace el amor y qué mejor que en estos días, en el marco del empalagoso Día del Amor y la Amistad. Por supuesto, la comida tradicional mexicana es una muy buena opción para todas aquellas personas que tienen pensado recuperar los kilitos perdidos por los propósitos no logrados de año nuevo. Quiero mencionarte que para todo hay que ser ingenioso y, por supuesto, ponerle el toque característico, detalles. Y es que aquí en la Colonia Obrera, en la Alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra la Antojería La Casita, que desde hace cinco años realiza los sopes con un detalle especial para los enamorados. Pues este sope está hecho de forma de corazón, el cual la tortilla está hecha artesanalmente, con ixtamal, por supuesto personalizado. Pero si me lo permites, vamos a escuchar a uno de los propietarios que nos diga qué es lo que contiene y sobre todo las innovaciones para este año. El Corazope surge a partir de una idea de una persona que está en Veracruz y nosotros quisimos traer esa misma idea aquí a la Ciudad de México. Ese año innovamos con lo que viene siendo la gordita, el taco y la tostada en forma de corazón. Se llevan una bonita sorpresa y una bonita imagen. Y aparte que es un detallazo original y delicioso el Corazope. Yuri, y por supuesto para aquellas personas que no quieren venir aquí a la Colonia Obrera, pues pueden hacer el pedido y entregarlo de esta forma. Por supuesto, hay que recalcar que en esta Antojería se están tomando todas las medidas necesarias para evitar los contagios. Se está tomando la temperatura, se está, por supuesto, dando gel antibacterial y las mesas se encuentran instaladas aquí en la calle sin ningún contratiempo. Pero bueno, esta es una muy buena opción, un buen detalle como ya lo compré yo. Y por supuesto, hay que recordar que el lunes es mi aniversario de bodas, yo ya se lo llevo a mi esposa. Es lo que tenemos que informar, Yuri. A todos que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a ti, mi querido Rodolfo. Se me antojaron estos Corazopes.